Tecnología de última generación a disposición de los pacientes de la Araucanía. La clínica Icos de Temuco cuenta con el único resonador magnético de la región que disminuye la mitad del tiempo en la toma de exámenes y garantiza la entrega de un diagnóstico con mayor precisión. Se trata del resonador Ingenia Prodiva 1.5 de la empresa Philips, un equipo que cuenta con banda ancha de Stream que se conecta a la red de la clínica para monitorear y entregar atención remota, equipamiento radiológico que además llegó en el momento justo para disminuir las largas listas de espera generadas principalmente por la pandemia. Este equipo nuevo que es un Philips Prodiva 1.5 Tesla de última generación, un equipo con una capacidad inmensa de trabajo que brinda muchos beneficios y es lejos superior a los equipos que normalmente se encuentran funcionando en el mercado. Hay una lista de esperas enormes en el servicio público, listas que nosotros podemos, de cierta manera y llegando a acuerdos con el servicio público, asumir y prestar. Un equipo moderno que ofrece además la emisión de una mayor cantidad y una mejor calidad de imágenes para garantizar así diagnósticos más precisos. Básicamente el equipo funciona con una tecnología digital que ya no funciona a través de fibra óptica, por lo tanto maximiza el tema de la obtención de la señal de la imagen de resonancia. Nos aporta un gran valor en cuanto a la calidad y el diagnóstico de imagen. Servicio al que se puede acceder por FONASA y SAPRES o de manera particular, este moderno resonador magnético garantiza que los tiempos de realización de exámenes disminuyan casi a la mitad. Los tiempos por examen como tal disminuyen de una manera importantísima. Normalmente en un resonador convencional una resonancia clásica, cerebro, rodilla, está alrededor de entre 40 a 50 minutos. Con este equipo logramos bajar el tiempo al proceso más largo, unos 30 minutos, 35 minutos de exámenes mucho más complejos que en otros equipos duran más de una hora. Menos tiempo y menos ruido también. El equipo cuenta con audífonos para que el paciente pueda escuchar música cuando ingrese al resonador. Y la sala cuenta además con imágenes para que disminuyan los niveles de estrés y angustia que genera la realización de este tipo de exámenes. Tratamos de darles el mejor ambiente posible. La sala como tal se ha decorado y se ha manejado, se arregló, digamos, para que sea mucho más amigable el estar dentro del examen. Aparte que también tenemos la posibilidad, como tú decías, de colocarle música durante la realización del examen, lo que hace mucho más agradable y menos tenso en realidad la realización del estudio. Un equipamiento radiológico amigable e intuitivo señalan que llegó a la clínica ICOS para mejorar la experiencia de los pacientes, pero también para facilitar el trabajo de los profesionales y minimizar así las listas de espera en la Araucanía.